A partir de la presente, nos declaramos los trabajadores del metro en rebelión popular de la clase obrera en las calles, en defensa de las leyes alcanzadas en 17 años en nuestra revolución bolivariana, en respaldo y defensa de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en respaldo a nuestra ley orgánica de las...